Vale, chicos, pues cuando queráis podéis empezar. Preguntas para Ángel Don Gil. ¿Quieres empezar tú, José? Empieza ya. Segundo empate, creo, de la temporada. Partido muy sufrido hoy. Después de caer en Alcalá, ¿cómo se analiza el punto hoy? ¿Has conseguido los últimos minutos? Pues es un punto que a principio de partida nosotros no hubiéramos firmado porque nosotros siempre queremos ganar y más en nuestro campo, con nuestra gente. Pero es un punto que queda de valor, ¿no? Hemos jugado contra un equipazo como es el Pozuelo, contra un equipo que llevaba cuatro partidos seguidos sin encajar gol, que está segundo las clasificaciones por algo. Un equipo que tiene calidad tanto adelante como atrás, ¿no? Calidad en defensa, calidad en ataques y te ha puesto por delante, ¿no? Y eso es muy difícil, muy difícil porque saben gestionar muy bien esos minutos con el marcador a favor. Es un equipo que tiene individualidades, que tiene el colectivo muy fuerte. Y yo creo que es un punto al que hay que darle valor, ¿no? Hace, como decían los chicos, hace una semana estábamos todos jodidos porque nos metían un gol y perdíamos un punto. Yo lo hemos metido nosotros al final y lo hemos conseguido. Insisto, es un punto al que hay que darle valor por el equipo contra el que nos hemos enfrentado. Al principio de la segunda parte, cuatro cambios de golpe y parece que el equipo reacciona. ¿Qué estaba fallando al principio del partido? No, simplemente, pues a veces es algo que los de fuera, se ve el partido mejor que desde dentro, ¿no? Entonces al final estás dentro, estás a 200 pulsaciones y a veces no ves muy bien lo que está pasando. Cuando los chicos desde fuera, que están en el banquillo, sí que ven y lo que hablan contigo, lo que estás hablando con ellos durante el partido, sí que ven lo que está pasando, ¿no? Entonces quizás sea más fácil ahí que ellos sean capaces de encontrar una solución, ¿no? Los cambios han sido pieza por pieza. Hemos buscado de cada uno de ellos en lo que ellos son más fuertes, ¿no? Pues así en el espacio que su jugador que puede marcar diferencias. Rubén en golpe de balón, en movilidad, Iris en remate, ¿no? Entonces son situaciones que ellos están viendo fuera y que luego han sabido aplicar el campo y hemos generado más ocasiones. Son muy claras porque, como digo, es un equipo que defiende muy bien, pero yo creo que hemos generado y el partido sí que se ha decantado más todavía en nuestro dominio, si no te con balones. Ha sido un partido que en la primera parte ha costado bastante, generar ocasiones oportunidades, pero en la segunda, si os ha visto acercaros bastante al área rival. ¿Qué problema creéis que tenéis para convertir esas ocasiones en gol? Bueno, esto es fútbol. Sí es cierto que las ocasiones de gol que hemos tenido hoy no han sido muy claras, ¿no? Porque es un equipo que te acumula mucha gente en su área, entonces son situaciones que te hay que buscar o bien por fuera o bien desde fuera del área, ¿no? Eso es lo que hemos intentado buscar, pero como he dicho, es un equipo que es muy difícil de jugar porque te sabe competir muy bien, se sabe cerrar muy bien, te obliga a darle muchísimo ritmo, ¿no? Que a veces es complicado combinar ese ritmo con precisión y luego es cierto que el tema de parar el partido lo han hecho bien y desde el arbitraje quizás se ha permitido, ¿no? Porque ha habido muchos agarrones en situaciones en las que nosotros habíamos favorecido, pero bueno, eso ya no depende de nosotros y sobre todo, como he dicho los chicos, es un punto muy importante por cómo se ha puesto el partido, por el rival que tenemos enfrente y que no hemos perdido la cara. Y luego, es más, cuando hemos empatado hemos seguido a por la victoria con cabeza, pero hemos ido a por la victoria y hemos tenido situaciones que podían haber decantado el partido en nuestro favor. Sí, yo te quería preguntar, Ángel, otro gol para José Lu. Tú supongo que está aprovechando muchísimos los minutos y para ti, como formador de jugadores, pues es un punto también. Bueno, al final los entrenadores, yo creo que ningún entrenador es tonto, ¿no? Es cierto que tienes que valorar bien si el chico está preparado, ¿no? para competir contra gente del nivel de hoy. Es el primer partido en el que el chico está al 100% en el asio titular. En Moratran no fue, pero no estaba bien físicamente por unos problemas que tuvo durante la semana. Pero es un chico que la verdad que es una manera de trabajar con él. Él es muy jovencito, es un niño, tiene 17 añitos, pero el chaval compite, el chaval va, y hoy viendo el partido como iba, sabíamos que él podía hacer daño, ¿no? Ya es verdad que ahí en ese minuto hemos quitado un defensa, por tema de fichas también, a Jaime, para meterle a él y ya hemos ido todos hacia arriba. Pero es un chico que valora mucho lo que le está pasando, los minutos, valora mucho los entrenamientos, el competir contra gente, algunos le sacan 5 años, ¿no? Entonces es un chaval que va a seguir creciendo porque tiene predisposición y aparte ello tiene condiciones y cualidades. Si me dejan te hago yo una más. Quería hacerte también, aprovecho y te hago una pregunta doble. La primera es por Iker Recio, ¿qué le pasa? Llevamos dos semanas sin verle. Y la otra es, ¿alguna vez has hablado sobre la necesidad de reforzar la defensa del equipo? ¿Se esperan refuerzos ahí? ¿Y qué es sanción? El día del Complutense le sancionaron y fueron cuatro partidos, ¿no? Se tomó como agresión, entonces, bueno, en agresión el mínimo son de 4 a 8, creo que eso, 4 a 12, no sé si es lo mismo, pero me han metido los cuatro partidos. Bueno, son situaciones que nosotros creo que también estamos saliendo perjudicados, ¿no? Bueno, no sé, hay un día aquí que se nos salió un gol, todavía no sabemos por qué. Otro día cuando nos acaba delante el portero, igual, se pita cuatro segundos y se nos juega después que acaba en gol también. Otro día un penalti clamoroso, difícil que sea más claro y tampoco. Y bueno, ya está, son situaciones que somos jovencitos. Quizás se aprovechan de eso a veces los rivales y te buscan y quieren entrar en el juego y bueno, pues salimos escaldados, ¿no? Porque es una hoja importante y más, como dices en tu segunda pregunta, es una posición que nosotros tenemos que reforzar, el central zurdo o lateral izquierdo, porque Iker te hace las dos posiciones, no es por rendimiento, sino que es simplemente por número, ¿no? Ahora mismo tenemos solo a Sergio en ese perfil y si se lesiona, pues no tenemos otro, ¿no? Es una necesidad. Desde que se fue Jorge Moreno, así lo tenemos, porque con Jorge tienes la opción de meter a Iker de central o de lateral, más Sergio, pero ahora mismo pues estamos cortos, ¿no? Es cierto que hemos recuperado a Jaime, pero Jesús todavía sí que lesionado y yo es una posición que tenemos que reforzar sí o sí, pero es cierto que no tenemos prisa, ¿no? Yo hablé con Juan Pedro, no podemos vernos locos, nos podemos traer un chico que a lo mejor no sepamos el rendimiento que nos va a dar. Vamos tirando, vamos aguantando, porque creemos que de categorías superiores quizás pues vayan saliendo chicos que no estén participando y durante la temporada puedan venir y entonces queremos un chico que de verdad vaya a dar rendimiento y competencia para el equipo crezca. Vale, compis, ¿está todo ok?